¡Wow! ¡Muy bien! ¡Me encantó, eh! Rosy, tienes una voz muy bonita. ¡Hello! Yo también canté. Sí, por eso, las dos. Muy bien. Gracias. ¿Y, chamo, nos vas a dejar ensayar aquí, sí o no? Todavía no estoy seguro. ¿No te ha gustado cómo cantamos? Es eso. Dilo. Si no te ha gustado cómo cantamos, dilo de frente. Todo lo contrario. Me encantó. Pero esta no es una sala de ensayo. ¡Ah! Entiendo. ¿Ya la escuchaste? ¡Vamos! ¡Esperate! Si no es una sala de ensayo, ¿para qué nos has dicho cantar, chamo? ¿Está mal querer escuchar todo? ¡Claro que sí! Si no me vas a prestar, ¡claro que sí! Roxy, Leon, nuestro amigo Leon, dijo que no podemos. ¿Podemos irnos ahora? ¡No! ¿Podrías hacer una excepción? Por nosotras. ¡No lo incomodes más! ¡Visitemos otras salas de ensayo, eh! A ver si nos gustan más. León. ¿Puedo hacer una excepción? Voy a hablar con los chavos y voy a checar qué horarios están libres para que puedan ensayar. ¡Qué padre! Gracias. ¡Buenísimo! Eh, si quieres, pásame tu celular y nos ponemos de acuerdo. No tenemos. No tenemos. Ninguna de las dos. Eso. ¿Por qué? Ayer se lo cayó en un charco. Agua. Agua. ¿Y por qué estaba sonando ahorita? Ah, no, pero no se escucha. No, funciona en la auricula. ¿Te puedo pasar mi mail, Leon? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Mira. Genial. Mira, mira, nos escucha. Hola, hola. Nos escucha. Nosotros sí. Bueno, ¿está todo listo? Fuemos a irnos entonces. Sí, claro, claro que sí. ¿Con gusto? Adiós. Adiós. Bye. Bye. León, no puedes prestar el garage. Es una tontería. Tú la necesitas para ensayar con la banda. León. ¿Qué? ¿Qué te pasa con ella? Nada. ¿Te gusta? ¿Qué? Te gusta. No te puede gustar ella. ¿Por qué no? No sé, porque va súper arreglada todo el tiempo. Súper producida y lo único que quiere es llamar la atención. Es una chava muy arreglada que también es de loca y tiene un look loco. No pasa nada. No, pero... Vamos a terminar con los instrumentos. Ya vienen los chavos. Vení. Ábremos. Me quería decir porque le diste tu mail a León. Si va a reconocer tu mail y va a entender que sos vos. Corrección. No, se lo di yo. Se lo dio Roxy. Hola, tengo noticia para vos. Roxy no existe y no tiene mail. Creó una cuenta de mail con el mail. Creí a él y listo. Se acabó. Frank, no entiendo por qué estás tan nervioso todo el tiempo. No te genera tanto. ¿Por qué estoy tan nerviosa? Porque León nos va a descubrir. En cualquier momento. Yo estoy harta de esto. Harta. ¿Sabés qué? No quiero jugar más. Ya está. ¡Digo! Hola, ¿cómo va? Me pide un agua por favor. Gracias, Carlos. Hola, Francesca. Me gustaría saber dónde estás y por qué no me contestas a los mensajes. Cuando puedas avisarme, te mando un beso. Adiós. Gracias. Tranquila. Ya se fue. Ya no nos dio. Tranquila, tranquila, que Violeta. No puedo estar tranquila. Yo no puedo vivir disfrazándome, ¿entendés? Francesca, no. Ni que tú hubiésemos disfrazadas todo el día. Aparte el rubio, el lunar. ¿Te queda bien? ¿Vos no entendés? Claramente no entendés. Decime, ¿qué hubiese pasado si nos veía Diego? Decimelo. No me voy a poner a pensar en eso porque no nos vio. Violeta, basta. Fran, esto es un juego. Digo, repite, relájate. Vamos a baño a cambiar lo que tenemos que hacer al estudio. Dale. Vamos. Bueno. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí. Tú eres lo que necesito, pues lo que siento es amor. ¿Te gustó? Hola. Roxy. Hola, chicas, ¿cómo andan? A mí también está. Hola. Dile agradecerte, León, por dejarnos ensayar aquí. Gracias, en serio. ¿Qué? ¿Eso? De nada. Bueno, para agradecernos nos pueden hacer el honor de cantarnos una canción. ¿En serio? Sí, claro. Por favor. Gracias. ¿Qué onda, Andrés? ¿Qué onda, Andrés? ¿Qué onda, Andrés? Todo siempre. No one knows what it's like Behind these eyes, behind these masks I wish we could rewind And turn back Time to correct the past Oh baby, I wish I could tell you How I feel, but I can't cause I'm scared too Oh boy, I wish I could say That underneath it all I'm still the one you love Still the one you're dreaming of Underneath it all I'm missing you so much Baby, let's not give it up Wow, chicas, cantan increíble Sí, no me voy a cansar de decirlo, pero tu voz es hermosa ¿Y la mía? También Gracias Bueno, si ya terminaron de ensayar, entonces creo que es turno de los chicos, ¿no? Bueno, si van a compartir el garage, se tienen que organizar, ¿no? No, en realidad no vinimos a ensayar, ¿no, Roxy? No, claro, no, no vinimos a ensayar León, vine a agradecer a ti personalmente Después se mandó un mail y, bueno, arreglamos bien los horarios y todo eso Sí Roxy, nos dijimos que el... Ya sé, chica, que estás apurada, vamos Adiós 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 también